Tírame la toalla, mi hermano, que no te preocupas. Tírame la toalla, mi hermano, que no te preocupas. Tírame la toalla, mi hermano, que no te preocupas. Con esta sofocación, con esta incomodidad. Con esta sofocación, con esta incomodidad. Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más. Con esta sofocación, con esta sofocación, con esta sofocación. Tírame la toalla, mi hermano, que no te preocupas.